En esta escultura de oreja vienen las personas y susurran los deseos y ve uno pues a mucha gente venir a hacer incluso fila para poder susurrar el deseo. Todos tenemos esa necesidad de tener quien nos escuche, quien esté pendiente de lo que nos gusta, de lo que anhelamos, de lo que soñamos, tener como alguien que reciba esa posibilidad de los deseos. Aquí pues es una escultura la que las está recibiendo. Pero qué bueno que podamos encontrar en el entorno que nos rodea personas que puedan ser esas receptoras de nuestros anhelos y de nuestros sueños, pero que también nosotros seamos receptores de los anhelos y sueños de otros a su vez. Así podemos construir todo este vínculo de dar y de recibir, de escuchar, de aportar, de ser generosos con el otro. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Espero que te guste esta información. Recuerda que cada día estoy subiendo un video cortito para darte algunas ideas cotidianas de la vida y de bienestar. Que tengas un lindo día en armonía.